Continuamos en Calafate Magazine TV y quiero aprovechar un breve espacio antes de ver el clip de imágenes para mandar saludos, por eso estoy con el machete en la mano, no me puedo acordar de tantos saludos así que empezamos por Eitan Tiziano Laurenti del Chalten, que cumplió un añito, a él queríamos saludarlo y también a su mamá que nos dejaba este mensaje, a Mirta del Chalten, de parte de su amigo Alejandro Agar también un muy feliz cumple para Alejandro Brissi, que estuvo cumpliendo 12 años ayer de parte de su mamá una foto nos enviaba que vamos a estar compartiendo también en el clip de imágenes un saludo muy especial también para la familia Tolaba del barrio Cerro Calafate de parte de Carina, Ignacio y Emanuel, que se comunicaban con nosotros a través de Facebook y que ven el programa desde Punta Alta, provincia de Buenos Aires además reiteramos el saludo por los 29 años que está cumpliendo el señor Marcos Gabriel López productor general de Calafate Magazine TV y antes de ir a ver el clip de imágenes quiero hacer también un breve comentario que tiene que ver con la movida solidaria que organizó el grupo de residentes chilenos en nuestra localidad, allí estuvieron el domingo por la tarde estamos viendo algunas de las imágenes, las fotografías, por problemas técnicos no pudimos estar con la cámara no se acercó mucha gente, mucha gente de Calafate desde Fualchaltén por el festival de doma y folclore que se organizó en la capital nacional del trekking pero se está estudiando la posibilidad de organizar uno nuevo por supuesto que tienen todo el acompañamiento de Calafate Magazine TV así que a todos ellos un abrazo grande desde Calafate Magazine TV ahora sí nos vamos a ver el clip de imágenes compartimos las imágenes de la gente de Tama también para adoptar una mascota luego vamos a la pausa y ya venimos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si querés adoptar una mascota y tenés espacio ponete en contacto con nosotros a través de perritobuscahogar.com.ar Este cachorro busca un hogar comunicate con Fernanda a los números en pantalla o con Pablo si tenés un lugar para este gatito La Boutique de la Carne Las mejores carnes frescas de novillo y cordero de la zona Elaboración con pollo Las más ricas achuras También carnes y chorizos piloti La Boutique de la Carne Calidad e higiene en Avenida Libertador 1522 ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!